En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco, seda, mate, lacado. Veremos también una campana blanca completamente. Os quiero enseñar lo bonito que es un fregadero en porcelana y cómo resolver los tiradores con un pomo. Quédate conmigo y lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. ¿Y sabes qué? Si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina pero no das con ese diseño que a ti te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quería comenzar como comenzamos siempre en nuestros vídeos, diciéndote las medidas de esta estancia. Y es que tenemos 2,80 metros desde donde termina la encimera hasta la pared de atrás y 3,30 metros desde esta pared hasta donde termina nuestra península. ¿Cuál era el reto dentro de este proyecto? Sin duda, todas las ventanas nos condicionaban bastante. No podíamos colocar las torres de horno y microondas como en otros proyectos. Así que te voy a explicar cómo hemos dividido estos dos electrodomésticos. También te quiero contar cómo hemos aprovechado las dos esquinas que nos quedaban al hacer esta forma de C en el proyecto de cocina. Te explicaré también las claves de estos frigoríficos americanos con cuatro puertas, toda la capacidad que tienen en su interior. Veremos esta encimera de Decton tan bonita con la veta tan marcada que encaja tan bien en estos proyectos. Son cocinas con este estilo clásico, rústico, vintage. ¿Cómo se consigue? A nosotros nos gusta utilizar esta puerta enmarcada. Y sin duda, el tirador que vamos a ver hoy, este tipo de pomo, le encaja perfectamente en estos proyectos. La campana a techo para no tener ningún obstáculo porque estamos dentro de una cocina que está unida al salón todo, a una estancia completa en una vivienda unifamiliar. Un montón de claves y de secretos que te voy a contar en este vídeo. Así que si te quedas conmigo, vamos a ir paso a paso descubriendo todos los muebles de esta bonita cocina. Cuando comenzamos con el diseño de esta cocina, utilizamos esta pared que nos dejaba el espacio perfecto para colocar la pieza más grande de toda la cocina, que es este frigorífico de Hire, un frigorífico americano que mide un metro noventa de alto y noventa y dos centímetros de ancho. Pero sin duda, su gran ventaja es el sistema de puertas que trae. Ya no traen dos puertas completas verticales, sino que se divide en cuatro puertas. Y te cuento, la parte superior completa de conservador. Un espacio perfecto para guardar todos los productos y todos los alimentos fríos de tu cocina. Con una balda que tiene de lado a lado 80 centímetros y casi una altura de un metro. Perfecto para guardar grandes fuentes y grandes envases. En la parte inferior sigue la misma filosofía. Dos puertas completas, pero aquí se dividen en dos espacios. Deja tres cajones en un lado y tres cajones en el otro. Perfecto para tener bien organizado todo el congelado de tu cocina. Y si te estabas preguntando si la apertura tiene que llevar un orden, ya te digo yo que no hace falta. Puedes abrir primero la puerta derecha o si te interesa, puedes abrir la puerta izquierda. No hay ningún problema. Una cocina que mide 2,32 metros de altura todavía nos deja un espacio superior para este mueble abatible. Es un mueble de altura 40 centímetros con profundidad 62. Aunque en la parte de atrás dejamos un espacio libre de 12 centímetros para que el frigorífico pueda ventilar por la parte trasera. Claro, este tipo de puertas creo que es imprescindible tener el sistema de freno con pausa. Poder abrir hasta donde llegas y simplemente empujando que la puerta se cierre. A continuación tenemos un primer mueble bajo de ancho 90 centímetros con dos puertas en apertura lateral. Y es que este tipo de muebles se pueden cargar con mucho peso. Por eso instalamos este tirante en el centro que permite que las baldas siempre queden erguidas y no se pandeen si le metemos demasiado peso. Y llegamos a la esquina. ¿Cómo se resuelven las esquinas? Ya sabéis que yo no soy muy amigo de los muebles ciegos. Esos muebles que se abren la puerta e entran hacia atrás. Pero sin embargo este tipo de soluciones sí que me parecen mucho más cómodas. Es el mueble rincón. Tiene dos puertas y cada una abre para un lado. Y la clave de este tipo de muebles es las baldas. He visto muchos muebles como estos que la balda hace la misma forma que la base. Es decir, continúa por un lado y continúa por el otro. A nosotros nos gusta que las dos baldas queden en esta posición como la estáis viendo. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la parte de abajo para grandes envases y la parte superior para pequeños productos. Lo único que tienes que tener cuidado es en las aperturas. Aquí sí que es importante guardar un orden porque si las cierras al contrario pueden golpear. Tener varias ventanas en tu salón cocina siempre es buena noticia porque la luz natural, créeme, no tiene precio. Pero para nosotros cuando nos ponemos a diseñar este tipo de proyectos nos quedamos sin paredes para colocar las torres. ¿Qué fue lo que nos pasó en este proyecto? Y tuvimos que dividir el horno y el microondas en dos zonas independientes. Dejamos el microondas en este mueble alto y tengo que decirte que puedes elegir la altura del mueble que tú creas que es conveniente para ti y así siempre llegarás con los platos y con las tazas al interior del microondas. Estamos viendo un microondas de balay en cristal gris. También lo podrías instalar en color blanco o en color negro. Te dejo aquí arriba una etiqueta de otra cocina para que lo puedas ver. Súper importante que tengas en cuenta hacia qué lado va a abrir el microondas. Así es que la mayoría de los microondas abren hacia la derecha. ¿Te imaginas que este microondas hubiera abierto hacia la izquierda? Hubiera sido un error enorme. De esta forma puedes acceder fácilmente a él. En la parte superior nos queda una puerta con el mismo sistema de apertura abatible que veíamos antes. Freno con pausa para poder coger el artículo que necesites y que tengas la mano cargada, empujar y cerrar fácilmente. En la otra parte, cuando acabamos el mueble del rincón, llegamos al mueble del fregadero. Y es que este tipo de proyectos, estas cocinas coloniales, le quedan muy bien estos fregaderos de porcelana. Como este modelo de Franke en 60 centímetros. También los hay mucho más grandes. Los tenemos de 70 y casi de 80 centímetros. Y es característico en estos fregaderos que salgan hacia adelante, que tengan esta forma, esta prolongación en la parte delante. Aun teniendo una pila tan grande, todavía tenemos espacio para dos cajones en la parte de abajo. El primero nos va a servir para tener todos los pequeños productos de limpieza. Y aquí estamos viendo también nuestro característico roll-up. En la parte inferior nos deja espacio para dos cubos de basura y un espacio para los productos de limpieza que son un poco más grandes. Y claro, para poder llegar bien a todos los rincones de tu fregadero, lo ideal es tener este tipo de grifos que son extraíbles. Ya sabéis, si quieres tener el jabón siempre a mano, un dosificador en uno de los laterales te puede ayudar a tenerlo muy cómodamente. Y siempre al lado del fregadero intentamos, lógicamente, colocar el lavavajillas. Un lavavajillas de integración con puerta que nos abre y nos queda oculto cuando cerramos. Y claro, este proyecto, este salón cocina, si te estás fijando, no lleva ni un solo azulejo en las paredes. ¿Qué hicimos para defender esas zonas que pueden ser susceptibles de salpicaduras? Colocamos el mismo Decto, nuestro Decto Kairos, en todo el frente. Con esto ya conseguimos no tener que azulejar la cocina y no tener que preocuparnos de las salpicaduras. Dos baldas en roble barrica nos dejan un espacio precioso para tener decoración en nuestras cocinas. Las medidas de los muebles bajos de esta cocina empiezan con 10 centímetros de pata, 78 centímetros de mueble y 4 centímetros de encimera. Hemos instalado estos pomos que son en color metal, nos hacen juego con todos los electrodomésticos y tienen una sujeción muy cómoda. Se pueden coger por arriba o por abajo y se abre muy fácilmente el cajón. Te decía al principio del vídeo que el acabado que se eligió para este proyecto es el blanco seda, pero cuidado, es un blanco seda lacado, es laca y tiene un tacto espectacular, da gusto tocarlo. ¿Cómo puedes diferenciar si una puerta es de laca o no está lacada? Yo te diría que te fijaras en el canto, tiene que traer las aristas un poco redondeadas y no notarse en ningún punto que no hay nada pegado ni ninguna pieza por delante. Así reconocerás la laca en cualquier tipo de cocina. Este mueble bajo placa, nuestro mueble más grande, 120 centímetros, toda la capacidad para poder guardar en su interior un cubertero y todas las fuentes y los platos. Cuidado, ¿por qué elegimos el cubertero interior? No queríamos un frente en esta línea porque nos rompía la estética de la puerta enmarcada. Por eso hemos utilizado el cubertero anterior, con nuestro acabado en madera, tan bonito por dentro, todo el fondo en grafeno. Olvídate ya de todos esos cuberteros de plástico que dan ese síntoma de cocina antigua. Esto es un cubertero correcto. Aunque lo hemos abierto uno y después el otro, puedes empujar y cerrar perfectamente los dos a la vez. En el cajón inferior, por altura y capacidad, estoy seguro de que es el sitio ideal en tu cocina para guardar todas las ollas, las sartenes. Y con nuestros separadores tendrás bien organizadas todas las tapas. Antes te decía que la torre de horno y micro la tenemos que dividir en dos zonas. Veíamos el microondas, aquí tenemos el horno. Un horno de 60 centímetros, que le hemos dejado unas rejillas de ventilación en la parte superior. Ya sabes lo importante que es que este tipo de electrodomésticos puedan evacuar todo el calor que emiten cuando cocinas. Y ves abajo un pequeño frente, no está desaprovechado. Pulsando, se abre un cajón. No es un gran cajón, pero estoy seguro que en su interior tendrás espacio para guardar libros de cocina, para guardar libros de recetas. O como estamos viendo, puedes tener aquí trapos, mandiles, servilletas, todo lo que no sea muy alto lo puedes aprovechar. Se abre pulsando y si quieres también lo empujas y cierras automáticamente. Horno en cristal gris a juego con el microondas. Y terminamos con una pieza final de 30 centímetros. En este caso tiene apertura lateral, pero podrías elegir, si quisieras también, un extraíble que te sirviera de especiero o de panero. Cuando instalamos este tipo de campanas que están en el techo, tenemos que tener en cuenta que en la parte superior llevan instalados unos motores. Y eso ocupa un espacio. Y claro, muchas veces no tenemos ese espacio en el propio techo de la vivienda. ¿Qué hacemos? Puede parecer un problema, pero de un problema se puede sacar siempre una gran solución. Como en este caso, que se reprodujo la misma forma de la península en la parte superior. Es todo este rectángulo que estáis viendo. Y se aprovechó para dejar toda esa tira de iluminación LED que da luz hacia el salón. Este modelo de Helica es el modelo Illusion y es característica porque es blanca completa. Tiene dos tiras de LED en los lados largos que puedes cambiar de luz fría a luz cálida. Y también puedes elegir qué intensidad quieres de luz. Este modelo lo hay muy similar, que es el modelo Sky Dawn, que tiene un plafón muy grande que hace toda esa iluminación. Te dejo aquí arriba una tarjeta para que puedas ver de qué te hablo. A mayores dejamos dos focos a cada lado y tres lámparas colgantes para iluminar la barra. Mi consejo en estas lámparas es que siempre busques un poco más altura que tu cabeza para no golpear con ellas cuando estás de pie. Y la esquina en el otro lado veíamos que acababa con el lavavajillas y que venía con el bajo placa de 120 centímetros. Por eso nos dejaba todavía aquí la oportunidad de poder instalar un mueble bajo con profundidad y aprovechar esta parte. Nos queda una gran península con una barra de 1,90 m y un ancho de 112 centímetros. Lo que nos deja un espacio para colocar las piernas, en este caso de 45 centímetros. Ya sabéis que yo siempre digo que a partir de 30 centímetros un adulto se sienta cómodamente. Cuando nos coinciden las columnas de construcción en el centro de la cocina, lo mejor es integrarlas dentro del proyecto. Como en este caso, que la hemos dejado integrada con la península. Perdemos un poco en la parte de atrás, pero ganamos todo por la parte de adelante. Por cierto, si te está gustando este vídeo y quieres apoyar al canal, suscríbete y si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber dándole a like también en este vídeo. Hoy hemos visto cómo integrar la campana si no tienes espacio, pero sacar una forma bonita e iluminarla. Frigoríficos con cuatro puertas que dejan mucho espacio en la parte superior. Esta encimera preciosa de Dekton Kairos con una beta negra característica. Te he enseñado cómo poder reconocer las puertas que son lacadas de las que no lo son y cómo tener un pomo que se pueda coger fácilmente por arriba y por abajo. Si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, date una vuelta por nuestra página web www.cocinascjr.com Y si te gustan este tipo de vídeos, te animo a que también visites nuestras redes sociales, sobre todo nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas CJR, porque todos los días subimos muchas historias y mucho contenido fresco a nuestras cuentas y a nuestras redes sociales. A mí me ha encantado compartir contigo este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Aquí estoy bien iluminado! Vengo, pam, pam, pam. Este mueble de 40 centímetros de ancho, miércoles. Para poder tener todo el frío. Perfecto para... Precio, pero para nosotros. Cuando enfrentamos, cuando enfrentamos, que es enfrentar y afrontar. Pero a la vez, ¿sabes? Enfrontamos. Este microondas hubiera... Con despacio, ¿vale? Con despacio. Tener varias cocinas. Así tan... Toca, toca. Subir o bajar su intensidad. No, 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 no sabe, no sabe, no me hace caso. No sabe posar, solo sabe decir adiós. Hay. ¡ sensibleグal! Hájá, hájá. Hájá, hájá. CC por Antarctica Films Argentina